En la Agencia Mexiquense de Noticias, nuestro objetivo es difundir los acontecimientos del momento con un enfoque de cobertura local, regional y estatal, así como informar sobre lo más importante en el país y el mundo. En AMX Noticias nos comprometemos a llevar hasta la comodidad de tu hogar contenidos novedosos, información inmediata y oportuna, con una visión veraz, objetiva, plural e imparcial. Lo más impactante de los sucesos mundiales, temas de actualidad. Todo por la barra de programación de AMX Noticias. Noticias que marcan el inicio de la jornada informativa. En AMX Noticias, con Edgar Galicia. Sigue de lunes a viernes en punto de las 6.30 de la mañana lo que ocurre en el Estado de México, el país y en el ámbito internacional. Sin olvidar los deportes, el reporte vial y el análisis de los temas de actualidad. El lado amable de la información en la revista noticiosa con Katia Olascuaga. En punto de las 7.30 de la mañana. Temas estatales, nacionales, deportes, espectáculos, con un ángulo diferente. Ahora la voz informativa también es imagen. De lunes a viernes a las 8.30 de la mañana en AMX Radio. Acerla Contreras te mantendrá informado con todo lo que acontece en las diversas regiones del Estado de México. A las 10 de la mañana, también de lunes a viernes, el informativo AMX con Melisa Nava te mantendrá actualizado de las tendencias informativas en redes sociales. Noticias de la entidad, del país y el mundo. Una hora de información, espectáculos, deportes, cultura y opinión. Porque las buenas noticias también son noticias. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Noticias Enhorabuena con Gina Serrano. Te lleva el lado positivo de lo que ocurre en tu comunidad, en el país y en el mundo. Aquí tu voz se escucha con la sección de Reporteros Ciudadanos, videos virales y la voz de los especialistas. A las 12.30 del día, de lunes a viernes, el informativo AMX con Oyuki Gómez te mantendrá al tanto de los más recientes acontecimientos que dan forma a la agenda diaria de las noticias. AMX Noticias con Carmen Gudiño es un espacio que, a la una de la tarde, de lunes a viernes, recopila lo más importante del acontecer noticioso, entrevistas de actualidad, opinión de expertos del ámbito local, nacional e internacional y lo más relevante de los deportes. El Estado de México y la Capital de la República comparten una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo y siempre serán noticia. Por eso, de lunes a viernes, en punto de las 2 de la tarde, Metropolitano AMX con Raúl García te trae lo más reciente de la información en temas metropolitanos, movilidad, seguridad, medio ambiente y mucho más. AMX Radio, emisión vespertina con Citlal y Hinojosa, es un espacio informativo que, en punto de las 2 y media de la tarde, de lunes a viernes, nos informa de las diferentes regiones del Estado de México. Temas sociales, culturales, educativos, económicos, ambientales y de procuración de justicia, para comunicar a través de las frecuencias de Mexiquense Radio y AMX Noticias. A las 3 de la tarde, AMX Noticias con Marisol Ordóñez te actualiza con lo más reciente del día a día en la agenda informativa local, nacional e internacional, aquello que marca tendencia en las redes sociales, así como los deportes, cultura, cine y espectáculos por las frecuencias del 34.1 y 34.2. Informativo AMX con Enrique Lascano, te ofrece en 30 minutos, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, un mosaico de información, noticias de última hora, para estar enterado de lo que acontece en el entorno local, nacional e internacional. AMX Noticias con Carlos González te informa sólo lo que es noticia, lo más importante del día, noticias del Estado de México, del país y el mundo en un espacio informativo que también ofrece la opinión de especialistas en materia política, internacional y deportiva. Enlaces noticiosos a los diversos puntos del Estado y de la capital del país. Síguelo de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche por el canal 34.1 y 34.2. Los martes a las 7 de la tarde, en Cuentas Claras con Raimundo Tenorio, podemos ver economía y finanzas para personas que desean contar con información y opiniones útiles para su vida cotidiana. Análisis, indicadores económicos y financieros que ayudan incluso a la toma de decisiones como ahorro, inversión, consumo, inflación, tipo de cambio, tasas de interés, reservas internacionales, impuestos, bolsas y mercados, entre otros. El programa se repite los sábados a las 6 de la tarde. Domingo 7 con Enrique Lascano es una emisión de análisis que retoma las noticias más destacadas que se dieron a lo largo de toda la semana en los espacios informativos de la Agencia Mexiquense de Noticias. Cuenta con un analista invitado para tener un punto de vista. Todos los domingos a las 4 de la tarde. Su Casa Edomex con Carlos González es un ejercicio de comunicación donde conviven siempre tres historias de éxito, comparten experiencias profesionales y de vida, anécdotas, proyectos y buen humor. La música es un ingrediente indispensable, además de otros ángulos con la entrevista. Todos los sábados a las 8 de la noche por el 34.1 y los domingos a las 6 de la tarde por el 34.2. AMX Noticias está pensado en ti para que disfrutes de espacios informativos, deportivos, de análisis y opinión que te ofrecen un panorama completo de los temas que te interesan y te mantienen bien informado. Entérate de las finanzas, la cultura y la coyuntura social y política, así como los principales temas de la agenda globalizada.